Fans de One Piece y Dragon Ball se enfrentan. ¿Habrá un nuevo anime de Dragon Ball? Han Mabaki regresa. La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba llega a Netflix. Estas y más novedades las verás a continuación en esta sección de noticias anime de la semana. ¿Qué tal Nakamas? Yo soy Kurosaki y empecemos con el video. En unas noticias de doblaje, empecemos con Kimetsu no Yaiba ya que la segunda temporada, enfocada en el Distrito Rojo, llegaría a la plataforma de Netflix con su respectivo doblaje en latino. Recuerden que actualmente esta temporada ya se encuentra en Crunchyroll, pero ahora llegará a Netflix y de seguro muchos fans que esperan el doblaje se irán a revisarlo. Recuerden que estos episodios llegarían a partir del 11 de agosto. Dentro de poco saldrá el capítulo 1071 donde veremos la última transformación de Luffy y los fans de One Piece han hecho eco de esto en redes sociales. Han organizado eventos en diversos países y declaran que para esta fecha One Piece romperá el internet, pero los fans de Dragon Ball no se callaron. Y esto es porque consideran que One Piece no superará lo que hizo Dragon Ball Super al emitir su último episodio en 2018. Según los fans, el hype fue tan grande que no solo hubieron reuniones masivas, también hicieron proyecciones en varios lugares de Latinoamérica y esto no lo superaría ningún anime. Y frases como... ¿Romper el internet? Quizás. Lograr lo que Padre Ball logró, lo dudo mucho. Lo de Dragon Ball es pura nostalgia, no es una opinión, es la verdad. Lo único que rompe One Piece es el insomnio. ¿Y tú? ¿Quién crees que gane esta disputa? Esta semana ya se estrenó la segunda temporada de Hanma Baki y liberaron la primera parte que consta de 13 episodios, en donde tenemos a un gran oponente quien resulta ser el hombre primitivo más fuerte de la humanidad. Un ser que ha sido capaz de minimizar a los mejores luchadores del mundo y que ahora Baki tendrá que enfrentar. Este anime ha tenido buena recepción entre sus fans, pero no mucho por los nuevos otakus a nivel mundial, que no siguen el manga o el anime. Recuerden que la segunda parte de este anime llegaría a partir del 24 de agosto. Y ojo, también confirmaron que se comenzaría a publicar una nueva serie de capítulos para el manga. Este empezaría a partir del 24 de agosto y narrarían una continuación, pero no se tienen más datos al respecto. La historia de My Happy Marriage sigue cautivando a los fans del anime de romance y parejas. Este ya domina la plataforma de Netflix y se encuentra entre los primeros puestos en el ranking mundial, cosa que lo tiene bien merecido ya que la serie está teniendo una buena adaptación. La historia ha ido desarrollándose a un buen ritmo y conforme se muestran más episodios, la cantidad de interesados aumenta. La música es hermosa y ayuda bastante en cada parte importante. Considero que este es uno de los animes que encabezará el top de mejores animes de romance del año, así que para aquellos que aún no lo ven, se los recomiendo bastante. Y ojo, también tiene un doblaje en latino que está muy bien adaptado. Netflix viene con fuerza con sus siguientes títulos y ya ha sacado un adelanto de lo que será Castlevania Nocturne, un spin-off de la mítica franquicia de videojuegos. Esta historia se desarrollará años posteriores a las anteriores entregas de la serie, situándose en los años 1792, en el pleno apogeo de la Revolución Francesa, donde tendremos como protagonista a Richter Belmont, un descendiente del clan de cazadores Belmont. El adelanto muestra una calidad impresionante y el hype creció rápidamente, así que para los amantes del videojuego y de la serie sacada por Netflix, tengan en cuenta que este saldría a partir del 28 de septiembre a nivel mundial. Paprika, una de las obras cumbre del legendario director Satoshi Kon, llegará a la plataforma de Netflix para el 1 de agosto, increíble thriller psicológico que ha influido bastante en muchas películas en la actualidad, como por ejemplo el origen, donde el mundo de los sueños puede ser una increíble ventanal, así que mostrando los deseos más profundos, las aspiraciones y los recuerdos de reprimidos, un esperanzador laboratorio tecnológico ha desarrollado el DC Mini, un dispositivo con el poder de adentrarse en los sueños de los demás. Atsuko Shiba y Kosaku Tokita han trabajado incansablemente en el desarrollo de esta tecnología, con la esperanza de utilizarla para explorar en profundidad a la mente de los pacientes, y ayudarles a curar sus trastornos psicológicos. Esta premisa es muy interesante y recomendable en Akamas. Los eventos para el capítulo 1071 de One Piece siguen apareciendo por todos lados. En España la cadena de cines Fieldmax en Barcelona lanzó un evento especial que realizará el domingo 6 de agosto. En este se realizará una proyección de los mejores momentos de Luffy, y donde aparecen el Year Secondo, el Year Sado, el Year Fourth y el Year Five, incluido con sorteos, actividades, charlas y muchas cosas más. Otro evento que también se desarrollará pero en Chile es el One Piece Year Five Awakening, un evento algo más grande que parece más que todo una feria donde habrán exposiciones, stands, venta de merch, cosplays y obviamente una proyección gigante del episodio 1071 el mismo día, misma temática pero con el mismo objetivo, o sea promover bastante este momento épico de One Piece. Según una filtración hecha por un leaker japonés muy conocido, Dragon Ball al parecer tendrá un nuevo proyecto relacionado con un anime web, y este lo podríamos ver mediante Crunchyroll. Tengamos en cuenta que esto se ha rumoreado desde hace meses, pero a la fecha no hay alguna confirmación o aviso oficial por parte de Toei. Actualmente muchas personas no creen que esto sea cierto, debido a que el rumor ha ido durando por varios meses sin nada de esto confirmado. Sin embargo, es interesante ver que estos rumores siguen en pie, así que habría que estar al tanto de lo que anunciaran en el futuro. Supuestamente se sabe que esta producción tendrá un total de entre 10 a 15 episodios, y que se está produciendo desde 2022, pero no se sabe de qué tratará. ¿Y tú, crees que este anime sea cierto? Durante la celebración del San Diego Comic Con 2023, se reveló la producción de un anime que será emitido por Adult Swing, y el dato interesante es que el estudio de producción encargado de la animación es E&H Production, empresa creada por Zungo Park, y si no lo conoces, este director trabajó en Estudios Mapa, y fue el director encargado de la primera temporada de Jujutsu Kaisen y su película. También dirigió la adaptación de The God of High School, uno de los talentos más importantes de la empresa, pero que se retiró y decidió abrirse a explorar otro tipo de producciones. Recuerden que hace una semana anunciaron la producción también de Monsters, un one-shot creado por Eiichiro, donde él sería el director encargado junto con su empresa de animación. Así que si quieren tener una idea de cómo sería el resultado o calidad de la animación de este nuevo anime, les recomiendo que no se pierdan de estos títulos, y no hay una fecha exacta de estreno aún, pero se anunciaría pronto. No se sabe mucho de la tercera temporada de ReZero, pero para Karmazawa se revelaron una imagen promocional de esta continuación. Aún no hay nueva información, pero se contaría aún con White Fox como el estudio de animación encargado, y se tiene prevista la emisión del anime durante el 2024. Así que si estás algo impaciente, yo te recomiendo que vayas leyendo el manga, porque luego de la segunda temporada, algo criticada, el material original mejora mucho la historia. Ya falta poco para el estreno de los nuevos episodios de Naruto, los cuales se emitirían a partir del 3 de septiembre. Estos episodios han sido producidos debido a la celebración por los 20 años de la franquicia, y como parte de la celebración, se han realizado conciertos, una encuesta para determinar al personaje más popular de la franquicia, un one-shot de este, y se presentarán estos episodios para la felicidad de los fans más activos, algo adicional es que el opening y ending estarán a cargo del grupo Flow, quienes ya prestaron sus canciones en anteriores temporadas. También revelaron un nuevo adelanto de lo que sería la nueva película anime de estudios Mapa titulado A List to the Race no Maboroshi Koujo, título que se suma al listado de proyectos originales del popular estudio. Esta película llegaría a los cines de Japón el 15 de septiembre, y para que la licencien por el otro lado del mundo, lo más probable es que se estrene en Occidente dentro de unos meses, y podría llegar a Latinoamérica desde abril de 2024. El videojuego para smartphones de Konosuba Fantastic Days tendrá una colaboración con los personajes de Haruhi y Suzumiya no Jutsu. Esta colaboración empezaría a partir del 31 de julio en Japón. Este videojuego se encuentra disponible en smartphones con sistemas operativos iOS y Android, y puede ser descargado de manera gratuita desde cada App Store. Sin embargo, este evento solo está disponible para Japón, por lo que si deseas probar esta colaboración deberías usar un VPN. Esto no es muy complicado, así que si te gustaría interactuar con estos personajes interesantes, te recomiendo que estés atento a las siguientes actualizaciones, Nakama. Ya se estrenó el episodio 1 de Saint Seiya Preludio de Pegaso, una serie hecha por fans latinoamericanos quienes nos narran una historia nueva y original, no basada ni en el manga ni en las novelas de Masami Kurumada. Si nos situamos en la cronología de la serie, este se encontraría 5 años después de la película Overture, película muy cuestionada y que hizo cambios importantes en la franquicia, pero que luego de varios años un grupo de fans de Saint Seiya decidió sacar una historia que recoge lo más nostálgico y épico de las primeras temporadas con una animación en 2D característico. Así que date un salto al canal de Dahakuren, porque ahí se encuentran varios adelantos y cargado el primer episodio de esta propuesta animada. Y eso es todo por este video, Nakamas. Puedes seguirme en todas mis redes, me apoyarías bastante con un like al video, compartiéndolo con tus amigos, y si no quieres perderte de más novedades, no dudes en suscribirte. Yo soy Kurosaki y nos vemos en la próxima.